Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, Scooby-Doo, pa-pa, y el pum, 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 y el pum, 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 y la cosa suena ra, Scooby-Doo, pa-pa, y el pum, 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 y el pum, 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 Y la cosa suena Y el pum 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 Tú quieres hookah, pásamelo 20 Tú quieres hookah, pásamelo 20 Tú quieres hookah, pásamelo 20